Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de estar reunidos esta tarde para conmemorar por quinto año el Día del Bibliomóvil de Chile. En nombre del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, quiero darles la bienvenida a este espacio virtual donde dialogaremos en torno a la lectura, las comunidades y el territorio. Con cuatro representantes de la Red de Bibliomóviles de Chile que nos compartirán sus experiencias desde diversas partes del país. Desde ya, quiero invitarles a participar de esta celebración enviando sus saludos, comentarios y preguntas a través del chat de esta transmisión en vivo por YouTube. Para poder compartirlos y si el tiempo nos alcanza, responder algunas preguntas al final de esta transmisión. La Red de Bibliomóviles de Chile está compuesta por más de 55 servicios, la mayoría de ellos pertenecientes a bibliotecas municipales y cinco dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Tras dos años complejos, donde la mayoría de los servicios han permanecido suspendidos, actualmente 26 bibliomóviles han ido retomando su trabajo con las comunidades y esperamos que pronto más bibliotecas móviles retomen su ruta y por supuesto que más municipios decidan ofrecer este tipo de servicio a sus comunidades, ya que todavía hay muchas personas que habitan zonas que están distantes de la biblioteca pública y eso justifica plenamente la necesidad de este servicio. La Red de Bibliomóviles de Chile está de aniversario también, ya que su origen se remonta a hace una década, cuando en 2011 el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas comenzó a articular una red de bibliomóviles dependientes de bibliotecas públicas en convenio, conduciendo al primer encuentro nacional que tuvo lugar en 2012. Esta red tiene por objetivo apoyar y visibilizar los servicios activos, incorporar nuevos servicios y fomentar la articulación entre encargados de bibliomóviles, entregando formación, apoyo técnico y material, junto con potenciar y difundir los beneficios de los servicios móviles a sus comunidades. Hoy la red está presente en la mayoría de las regiones de Chile, desde Camiña y Alto Espicio en Tarapacá por el norte, hasta Palena en los lagos, y Coyaique o Laguna Blanca en Magallanes. Quienes quieran conocer más acerca de la Red de Bibliomóviles de Chile pueden consultar la página web www.bibliomóviles.gov.cl donde encontrarán sus rutas georreferenciadas y podrán conocer las particularidades de cada uno de ellos. Porque, si bien comparten muchas cosas, como transportar, mucho más que libros, el compromiso, la pasión y la convicción por entregar el derecho a la lectura y la cultura sin importar el territorio, a la vez son bien distintos, dependiendo del público y el territorio que atienden. En ese contexto, el año pasado estaba planificado celebrar el quinto encuentro vianual de la Red de Bibliomóviles de Chile, que por el contexto sanitario y presupuestario no se pudo llevar a cabo. Esperamos poder contar con el apoyo necesario para poder volver a encontrarnos y realizarlo el año que viene, y volver a reunir a todos los equipos de bibliotecas móviles del país, y ojalá más allá de nuestras fronteras. Afortunadamente, desde hace unos años, los equipos de bibliotecas móviles de cada región se han ido conociendo y formando redes regionales, que se pueden juntar cada dos meses y no cada dos años. Los ríos, la Araucanía, Bio Bio, Metropolitana, Atacama y Maule ya cuentan con su red regional, y este año se están formando las nuevas redes de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble y Los Lagos. Con el objetivo de fortalecer su trabajo, darle presencia y ponerlo en valor junto a la comunidad. Justamente para eso, para darle valor al trabajo de las bibliotecas móviles, hace cinco años nació la idea de celebrar, junto con la llegada de la primavera, el Día del Bibliomóvil de Chile. Iniciativa impulsada por los propios bibliomobileros y bibliomobileras, y que se acordó en el tercer encuentro de bibliomóviles de 2016. Un anhelo que se hizo posible al año siguiente, gracias al apoyo del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, y de la ex-DIVAM, actual Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Desde entonces, Chile se convirtió en el tercer país del mundo en contar con un día para reconocer y dar a conocer el trabajo de los servicios de biblioteca móvil tras Estados Unidos y España. En años anteriores, sin pandemia, las celebraciones consistieron en encuentros con la comunidad, organizadas por cada red regional de bibliomóviles y unito central, incluyendo caravanas por la ciudad, exhibición de los vehículos, sus colecciones y actividades de mediación de la lectura. El año pasado no hemos podido encontrarnos en persona, aunque por fortuna este año sí. Varias redes pudieron realizar encuentros, como la red de Tarapacá, que se reunió hoy en Alto Hospicio, la red de Coquimbo, que se congregó en Ovalle, o la red de O'Higgins, que se reunió en Coltauco. Además de las celebraciones presenciales, no quisimos dejar pasar la ocasión de reunirnos de manera virtual para colaborar y compartir, reforzando entre todos a la red de bibliomóviles de Chile. Esta actividad es el hito con el que conmemoramos por quinto año el Día del Bibliomóvil de Chile. Y para comenzar, quisiera presentarles a quienes compondrán el panel de este encuentro virtual sobre lecturas, comunidades y territorios. En primer lugar, Paula Larraín, subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Buenas tardes. También nos acompaña Oriel Álvarez Hidalgo, encargado del Bibliomóvil y jefe de la Biblioteca Pública número 152, Homero Callejas Zamora de Freirina, en la región de Atacama. También nos acompaña Carmen Gloria Cabezas Gómez, encargada del Bibliomóvil y jefa de la Biblioteca Pública número 295 de Coltauco, en la región de O'Higgins. Buenas tardes. También nos acompaña Susana Sepúlveda Martínez, jefa de la Biblioteca Pública número 162 de Coelemu, también apoyada por Mauricio Molina y encargado del Bibliomóvil de Coelemu, en la región del Ñuble. Y también nos acompaña Eduardo Vidal Mancilla y Walter Vélez Cárdenas, jefe de la Biblioteca Pública número 332 de Puerto Octay y encargado del Bibliomóvil, respectivamente, de Puerto Octay y de la región de Los Lagos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos. Mi nombre es Álvaro Sofía y soy coordinador de fomento lector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, y en el día de hoy estaré a cargo de moderar este encuentro virtual. En los controles está Luis Jennifer Reyes, profesional del equipo de fomento lector, y Francisca Santibáñez, a cargo del chat. También nos acompaña Andres Arias, de soporte de la Unidad de Política Digital. Pues bien, hechas las presentaciones, y antes de partir con la conversación, quería ofrecer la palabra a nuestra subdirectora Paula Larraín para que nos comparta sus impresiones sobre el trabajo que realizan las bibliotecas móviles pertenecientes a la red y sobre la conmemoración por quinto año del Día del Bibliomóvil de Chile 2021. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me alegra profundamente poder estar en este quinto año que se conmemora el Día del Bibliomóvil, sobre todo en un periodo en que ha sido complejo para todos, pero hemos visto cómo finalmente el trabajo que se ha realizado en las distintas bibliotecas públicas y en los bibliomóviles han permitido mantener una continuidad con la comunidad. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro sentido, ese es por el cual trabajamos cada uno de nosotros desde distintos espacios, y queremos hoy día celebrar y felicitar y agradecer profundamente el trabajo que llevan los bibliomóvileros en cada una de las regiones de este país. Las redes que se han ido conformando hablan también de la necesidad de armarnos como equipo, el poder ir profundizando cuáles son las potencialidades que tenemos, las dificultades que vamos enfrentando, como decía Álvaro, hay particularidades específicas de cada uno, pero también hay muchos puntos en común, muchos puntos en común que nos permiten encontrarnos con niños, adultos, adultos mayores, jóvenes, por medio de distintas acciones de fomento de la lectura y también de extensión cultural. Este espacio, y por eso quiero saludar y solo dar el mayor de los éxitos para este lugar, este espacio, el protagonismo lo van a tener finalmente los bibliomóvileros, que es quienes llevan este trabajo y es quienes les tenemos que agradecer también por llevar la política pública en torno a la lectura al territorio. El Ministerio tiene como grandes desafíos el poder llegar a cada rincón de nuestro país, que sabemos que geográfica, económica, socialmente, tiene distintas características y es desde los bibliomóviles cómo podemos lograr conectarnos con la comunidad, llegar a esas escuelas rurales muy pequeñitas, a esas comunidades que están aisladas y que finalmente un cuento, un kamishibai, un apoyo para entregar y recibir los subsidios, por ejemplo, desde el Estado, todos esos son funciones y elementos y servicios que ha ido tomando los bibliomóviles no solo en este tiempo sino que durante todos sus años de funcionamiento. La invitación hoy día era a bibliomóviles y celebrar porque son más necesarios que nunca y es verdad que son más necesarios que nunca. Muchas veces nos hemos, en este tiempo en que ha sido difícil, en que hemos tenido que flexibilizar mucho, en que hemos tenido que ser muy creativos, los bibliomóviles han podido entregar con cariño, con amor, con pasión y eso lo he visto muchísimo estos días y quiero transmitírselos también y es increíble el trabajo porque ahora nosotros celebramos este día con ustedes pero hay un trabajo profundo detrás, un trabajo dormiguita, un trabajo que lo mueve, como les decía, la pasión, el cariño, el compromiso, la responsabilidad y el amor profundo por los libros pero sobre todo por el trabajo con la comunidad y la participación de la misma en nuestras acciones. Así que como Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, felices de poder celebrar este año, esperando también, como decía Álvaro, poder celebrar el próximo encuentro y que ya paremos un poquitito y que podamos vernos, que podamos, no sé si abrazarnos, pero aunque sea con mascarilla, pero tener ese espacio de encuentro y de equipo que somos. así que mandarles un abrazo a cada una de ustedes y ustedes y darles la mayor bienvenida a quienes nos están siguiendo por nuestras páginas y nuestras redes. Así que un abrazo grande y doy la palabra ahí a los protagonistas hoy día, los bibliomobileros. Un abrazo. Muchísimas gracias, Paula, por tus palabras y por tu apoyo permanente al fomento de la lectura, sobre todo en estos tiempos, como tú decías, en que más se necesita que el Estado redoble el trabajo para cortar las brechas de acceso a la lectura y a la cultura, sin importar la ubicación geográfica, de manera de mantener y acrecentar la cobertura en el territorio. Bueno, ahora viene una conversación, un diálogo donde estaremos conversando con las y los invitados en torno al significado del día del bibliomóvil. Vamos a conocer un poco del trabajo que realizan en el territorio, acercando la lectura a las comunidades más allá de la pandemia y también cómo han enfrentado la situación actual, cómo ven el futuro para este tipo de servicios móviles. Antes de partir, recordarles entonces a quienes nos están siguiendo por YouTube que pueden dejar sus saludos, comentarios y preguntas en el chat habilitado a la transmisión. Ante todo, quería desearles un feliz día del bibliomóvil. Una iniciativa que, como decíamos antes, nació de ustedes, los bibliomobileros y bibliomobileras de Chile y que se hizo realidad gracias al apoyo del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Y el objetivo, no es cierto, es conocer el significativo aporte de las personas que hacen posible estos servicios. En ese sentido, queríamos comenzar por Carmen Gloria de Coltauco en torno a esta idea del significado del Día del Bibliomóvil y también del trabajo en red. En Tucumuna hoy tuvo lugar una actividad muy especial donde no solo se celebró el Día del Bibliomóvil sino que también se conformó la red de bibliomóviles de la región de Higginx. No es cierto con la presencia de las máximas autoridades comunales, la directora regional del Patrimonio Cultural y, por supuesto, los demás bibliomóviles de la región. en este caso Chimbarongo y Palmilla. Vieron a conocer sus rutas, compartieron sus experiencias, realizaron actividades de mediación y, en ese sentido, Carmen, ¿qué significaba para ustedes este Día del Bibliomóvil y también comenzar con el trabajo en red? Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada saludar a Paula, a Álvaro y a nuestros colegas bibliobuceros que están acá, como lo más bien decía Álvaro, hoy día fue un hito muy importante para nosotros la región de Higginx. Celebramos el Día del Bibliomóvil, pero también nos constituimos como la red regional de bibliomóviles de la secta región. Fue una hermosa actividad acá en nuestra comuna en donde pudimos contar con la presencia como decía Álvaro de nuestros colegas de Palmilla de Chimbarongo. Pudimos dar a conocer a nuestra comunidad de Cultauco el trabajo del Bibliomóvil. Fue un hito muy importante porque tenemos un nuevo alcalde. Entonces, lo importante de esto es darle a conocer a nuestras autoridades, a nuestra comunidad qué es lo que hace un Bibliomóvil. Y comenzamos esta actividad con algo tan simple como explicarle y decirle quiénes somos. Que somos un vehículo, que somos una lancha, que somos una camioneta que sirve para transportar o viajar la lectura el libro. Que nos sirve para extender a los sectores más apartados lo que hace la biblioteca pública. Como decíamos nosotros, el Bibliomóvil es un servicio más de la biblioteca pública. Y es eso lo que nosotros dimos a conocer hoy día en todo nuestro esplendor. Tuvimos intervención de los jardines infantiles con Cuentacuento. Mi equipo bibliotecario realizó otra actividad de fomento lector Cuentacuento. Tuvimos cultura, tuvimos danza, tuvimos el taller de Pinta Tu Pinta Tu Bibliomóvil que lo trajo la colega de Chimbarongo que fue un éxito. Tuvimos alrededor de 25 niños que disfrutaron pintar y recortar y pegar su bibliomóvil. Así que como les comentaba fue una hermosa actividad que espero prontamente poder compartir con todos ustedes la fotografía porque hay que editar tuvimos un punto de prensa donde fuimos entrevistadas tuvimos autoridades de mucho renombre y respaldo para nuestra actividad como decía Álvaro nos acompañó la directora regional la señorita Leslie Araya la coordinadora regional subrogante Caterin Barrientos nuestro alcalde nuestro concejal nuestro jefe nos sentimos muy respaldados en esta actividad y creo que se cumplió el objetivo con muchos temores con muchos miedos pero se logró se firmó el acta y como van a poder ver en mi presentación desde hoy estamos constituidos como red excelente muchas gracias quieres hacer tu presentación sí podría ser lo hacemos lo ven bien sí acuérdate el eje 5 ahí sí ¿estamos? sí perfecto bibliomóvil de Coltauco a tu encuentro ¿en qué consiste nuestro servicio? recorrer los sectores más apartados de nuestra comuna abarcando nueve localidades entre faldeos de cerro con la frecuencia de una vez por semana aquí ustedes como pueden ver se ve mucho bosque y todo porque son jardines infantiles de muy escaso locomoción están muy lugares muy apartados allá ha llegado el bibliomóvil acá son colegios también muy rurales muy estoy con las autoridades de ese establecimiento ¿cómo nos afectó la crisis sanitaria en nuestros servicios? bueno como muchos colegas nuestro funcionamiento estuvo hasta febrero del 2020 ¿ya? pero ahora en este mes de octubre se comienzan a reactivar nuevamente nuestros servicios planificando reestructurando nuestros recorridos e integrando nuevos puntos de visita tales como las plazas las juntas de vecinos debido a que nuestro público cautivo en su comienzo son los establecimientos educacionales pero que como aún no vuelven a la normalidad totalmente en nuestra comuna hemos tratado de ir cambiando nuestro enfoque ¿por qué el servicio ahí sí? ¿por qué el servicio del biblio móvil es tan necesario más necesario que nunca? esto lo hice en colaboración con mi red ya en trabajo y llegamos a esta conclusión porque nos permite llegar a lugares de difícil accesibilidad con escasa movilización porque son lugares demasiado apartados para que la comunidad permanezca resguardada y el biblio móvil llegue hasta sus casas o a los sectores más apartados con todos los servicios que prestan las bibliotecas públicas también pertenecer y ser un servicio biblio móvil nos permite ratificar que vivimos en comunidad y que el biblio móvil es una herramienta de acercamiento que facilita en igualdad de condiciones el acceso al libro y a la lectura como ven ahí estamos en un establecimiento educacional contando nuestros cuentos aquí viene lo hermoso hoy fue un hito muy importante como les había mencionado acá tenemos el biblio móvil de Palmilla nuestras colegas de Chimbarongo y esta es nuestra nueva cara visible reestructurada de nuestro biblio móvil y como coloque acá hoy oficialmente desde el 20 de octubre del 2021 damos oficialmente constituida la red de biblio móviles de la región de O'Higgins con la finalidad de potenciar y visibilizar nuestro trabajo compartir experiencias y aprendizaje es el es el mejor aporte de pertenecer a una red regional y también nacional y eso ha sido mi presentación gracias Carmen Gloria emocionante lo que acabas de compartir con nosotros y vamos a seguir conversando después en la medida que vamos a ir tocando otros temas muchísimas gracias Oriel Oriel Álvarez quería ustedes en Atacama formaron su red hace dos años justamente con motivo del día del biblio móvil reuniéndose en tierra amarilla durante la crisis sanitaria bueno todo se detuvo un poco pero actualmente están ustedes me consta reactivando su red junto a los biblio móviles de Huasco Alto del Carmen Caldera cuéntenos qué significaba para ustedes el día del biblio móvil y el trabajo en red hola buenas tardes puedes apoyarte con la presentación perdón ya buenas tardes primero gusto de saludarles un afectuoso abrazo a todos y a todas y decirles que claro que la que la biblioteca pública de Freirina ahí estamos viendo la ciudad de Freirina es para nosotros un absoluto y gran logro haber concretado el biblio móvil porque la comuna de Freirina es tan antiguo como la historia de Chile ya nosotros tenemos una el norte desértico es difícil los caminos difícil las caletas muchas minas a propósito un homenaje de sentimiento y de afecto para la comunidad de Freirina porque en el día de ayer cierto se vieron afectado con un terrible accidente minero porque aquí las condiciones de la minería es pérrimas entonces dicho esto quiero decirle que la comuna de Freirina está enclavada en la provincia del Huasco que nuestra biblioteca hace muchos años empezó con estos programas de caja viajera los baúles mágicos cierto todavía Álvaro no había nacido cuando nosotros ya hacíamos esos baúles viajeros de Freirina y ahora llega el año dos mil dieciséis esta aventura que nos atrevimos a postular un proyecto a nivel nacional las chimeneas de labrar quiero decirle que todo esto va de mano con el patrimonio va de la mano con el saber va de la mano con contarle y exportar nuestra imagen ahí está nuestra chiquitita pequeña biblioteca de Freirina pero una de las más antiguas de la región ya fue inaugurada en mil novecientos treinta y ocho por el alcalde de esa época y próximamente les quiero contar una novedad el alcalde ha dispuesto que antes de los términos de su mandato en tres años y medio más se construiría una nueva y flamante biblioteca en Freirina con garage para guardar nuestro bibliomóvil el año dos mil quince postulamos este proyecto el año dos mil dieciséis el ministro Ernesto Botone llegó hasta acá para entregarnos nuestras maravillas ahí está el alcalde de Freirina con el ministro cierto una novedad total para el norte ahí está la ceremonia ahí está nuestro bibliomóvil nuestras primeras salidas a la escuela de Milachua Alejandro Noemi de aquí de Freirina del centro urbano teníamos miedo hasta de manejarlo nosotros somos dos Paola cierto que está aquí al lado mío y nosotros somos dos mil personas quitándole todos los ceros en realidad que quedamos dos personas que hacemos de todo desde el aseo hasta manejar el bibliomóvil y nos hemos ido por toda la región de Atacama hay otra intervención día del libro en la escuela Milachua ahí estamos en la localidad de Domeico un pueblo minero y ese que está ahí el extremo de ahí el señor el personaje ese es nuestro coordinador regional de biblioteca ya que no es Claudia es Don Federico el cuentacuento ahí estamos también el día sin fumar en la localidad de Domeico ahí estamos en la localidad de Los Bronces a 45 kilómetros ahí no hay nada de nada ya por lo tanto nosotros nos instalamos como podemos ahí con la sillita y arriba de las matas de Guiro ahí estamos en la tierra más hermosa que hay en Chile los invito cuando quieran Caleta y Jarell de Aceituno pues ahí nací yo cierto hijo de pescador y de madre campesina ¿por qué estoy en esta foto que ustedes me hicieron pasar vergüenza en el último encuentro de Santiago? porque ahí yo estoy filmando una actividad típica que hay acá porque nosotros además de Biblomoy le hacemos ciertos otros programas por ejemplo el contenido local que es eso el rodeo de burros de carrizalillo que el Biblomoy nos ha permitido llegar hasta esas localidades tan apartadas tan campesinas ya ahí estamos compartiendo con niños haciendo nuestro documental esos son los burritos de acá de Freirina somos 5.000 habitantes y se reúnen 5.000 burros o sea un burro por cada habitante de la comuna nuestra primera gran actividad fuimos hasta Copiapó en la fiesta del libro ya ahí estamos en el centro cultural de Copiapó y estamos con nuestro pequeño Biblomóvit ahí estamos con los Están en esa actividad compartiendo con los niños ahí estamos en el pueblo rural de Carrizalillo 155 kilómetros al sur de Freirina hay que atravesar todo lo que es el desierto y el valle la cordillera de la costa para llegar hasta allá ahí estamos en la feria del libro de la comuna de Alto del Carmen y ahí incentivamos a nuestra colega para que presentara proyectos y afortunadamente se ganó varios proyectos para hacer su su Biblomóvil y ahí está con uno de las entretenciones que tenemos nosotros el que está ahí el alcalde de Vallenar don Cristian Tapia y ahí te nos estás contando historia como buen político ahí estamos en Tierra Amarilla con nuestro director regional cierto del servicio patrimonio estamos con el coordinador regional de biblioteca y rodeado con los niños en Tierra Amarilla cuando inauguramos esta red ese es el Biblomóvil de Tierra Amarilla una maravilla ya tienen dos parece ello pero nosotros nos juró don Álvaro Sofía y otras autoridades que iban a venir a la entrega del Biblomóvil nuevo que tenemos que hacer igual que es ojalá del mismo corte ahí estamos en una localidad acá es el río es el desierto pero baja el río cierto y florecen estos centros de de agrícola y ahí llegamos nosotros con la lectura también hemos ido al sector minero para entregar libros lectura esa escuelita la puse porque quería compartir con ustedes la escuela donde hizo clase Jerónimo Godoy padre de Gabriela Mistral acá en Freirina y el Biblomóvil nos ha permitido a nosotros muy cortito bien rápido porque hemos podido inaugurar y crear puntos de préstamo como Freirina es tan chico y tan grande territorialmente hemos puesto y hemos instalado puntos de préstamo en los lugares que ustedes no se lo imaginan eso es en Cheñaral de Aceituna una biblioteca popular que estaba instalada en un café ese es un café ahí el Eco Café donde estaba instalada la biblioteca muy buena persona la Cristina que nos tenía la biblioteca ahí ahí está el interior del Eco Café ese es el SECAM el SECAM es el centro de atención de quinesiología para los adultos mayores ahí tenemos nuestra biblioteca también nos fuimos al CEFAM de Freirina que es el centro de salud familiar y ahí estamos inaugurando con las autoridades las máximas autoridades de la comunidad de la región y ese que está en medio es el camarón y si vienen para acá van a comer camarones este es nuestro post pandemia salimos ahí y fuimos a reinstalar la biblioteca de Cheñaral y está en esta hora en un punto de buceo donde llega toda la gente a bucear ahí está nuestra biblioteca ese es el interior del centro de buceo de Cheñaral de Aceituno esa es la biblioteca de un restaurante que se llama el Rincón del Tata y la persona que está ahí conmigo es Rudy Álvarez coincidencia de creo que somos parientes lejanos pero ella es nuestra bibliotecaria en su restaurante ahí hay algunos lectores que están leyendo libros ese es otro restaurante que se llama Don de la Mari en Cheñaral de Aceituno y tenemos la biblioteca al interior del local y esto es bastante gratificante para mí porque eso es una biblioteca en un museo de que se inauguró hace meses atrás no más semanas atrás con motivo de la etnia chango yo soy chango reconocido ya y ese es el museo de los changos de Cheñaral de Aceituno y hay algunas personas que han llegado a regalar libros y habilitamos nuestra biblioteca que ya es el nombre de mi madre que está ahí en esa foto que yo le tomé un día descuidadamente ahí está la sala de exposición museográfica donde tenemos nuestra flamante nueva biblioteca ahí está nuestro bibliomóvil que va y que esa que se ve verdecito ahí es cuando florece nuestro desierto la red de biblioteca la compone que hemos creado nosotros aquí que nos juntamos el próximo día martes en Freirina con Caldera que está ahí el bibliomóvil de ellos la biblioteca de Huasco que es el bibliomóvil de la biblioteca de Huasco la biblioteca de alto del Carmen con su bibliomóvil que vamos a estar acá y eso es lo que nosotros le queríamos contar y queríamos decirle que el próximo día martes nos vamos a juntar durante todo el día vamos a hacer un recorrido por una población tocando los pitos y vamos a ir a contar cuentos don Federico va a ir también nosotros vamos a ir a contar con los niñitos enseguida vamos a ir a repartir libros a regalar en una población especial y después nos instalamos desde las once de la mañana hasta la una y media de la tarde en la plaza para hacer una plaza literaria ha sido un gusto haber compartido esta experiencia tenemos muchas más fotos pero en honor al tiempo pero nos faltará la oportunidad en que podamos contarle que lo que es Freirina que es nuestra biblioteca y que nosotros estamos felices y contentos de fomentar la lectura día a día Muchísimas gracias Oriel y Paola muchísimas gracias por la presentación entusiasta que nos contagia del espíritu del bibliomóvil con el que ustedes están llevando la lectura a toda la comuna a todos sus territorios a todas sus comunidades vamos a seguir conversando si esta es la primera parte así que muchísimas gracias por esta presentación ahora quería invitar a Susana Susana Sepúlveda que también está acompañada ¿no es cierto? por Mauricio Molina de Coelemu bueno ustedes integraban hasta hace unos hasta hace muy poco la red del Bío Bío ¿no es cierto? y ahora que se creó hace poco la región del Ñuble están participando activamente en la conformación de su propia red junto a San Nicolás y Yungay y también también están activos y a otros servicios que se se buscan ¿no es cierto? que retomen la ruta prontamente sabemos que formar una red es una tarea lenta pero tengan la total certeza de que dará sus frutos y en ese sentido queríamos pedirles que nos cuenten qué significaba para ustedes el día del Bío Móvil y el trabajo en red antes en Bío Bío y ahora en el Ñuble parece que está en silencio Susana ¿no? ¿ahí? ¿se escuchó algo? ya parece que tenemos un problema que hagamos lo siguiente puede apagar ahí el micrófono prenderlo nuevamente a ver si funciona y si no funciona vamos con Puerto Octay y volvemos después con ustedes ¿sí? ya vamos a tener que hacer eso que tenemos un pequeño problemita con el micrófono que se va a solucionar y vamos entonces con Walter Walter Vélez encargado del Bibliomóvil de Puerto Octay integrantes de la agrupación de bibliotecas de la cuenca del lago ahí en Yanquivo en la región de los lagos que también están formando su red ahora junto a la bibliolancha de Kemchi al Bibliomóvil de Palena y han estado activos durante bueno todo este tiempo ¿no es cierto? a pesar de todas las dificultades de la crisis sanitaria ¿cómo estás Walter? bienvenido a este espacio quería pedirte que nos comentaras entonces ¿qué ha significado para ustedes el día del Bibliomóvil y comenzar con este trabajo en red? hola saludos a todos de verdad que es un placer para mí compartir nuevamente con ustedes en esta oportunidad y comentar pues un poco lo que es la experiencia del Bibliomóvil aquí en Puerto Octay bueno para los que no conocen Puerto Octay Puerto Octay yo lo defino como una postal porque donde uno se ubica en Puerto Octay y toma una foto es una gran postal que transmite muchísimas cosas positivas cosas buenas bueno nosotros venimos desarrollando un trabajo bastante interesante desde que iniciamos en el Bibliomóvil en agosto realmente en mayo del 2019 ahí comenzamos las labores y comenzamos a hacer un trabajo bien importante que lo voy a lo voy a señalar acá en la presentación ok no sé si me ven allí sí sí ok perdón le vamos a a retroceder que esto ok de ahí vamos a partir entonces un poco el conversatorio tiene que ver un poco con la experiencia del Bibliomóvil pre y post pandemia vamos a hacer un resumen de las actividades 2019 2020 2021 lo que vamos a 2021 y más o menos lo que proyectamos para el 2022 el 2019 nosotros sustentamos el trabajo nuestro principalmente en varios soportes varios factores varios elementos que realmente nos han dado muy buenos resultados primero un trabajo con las juntas de vecinos a través de las cuales llegamos a un acuerdo de hacer uso de los espacios de las juntas de vecinos para atender a todos nuestros lectores de por supuesto de todas las edades en esos espacios pues son espacios bastante cómodos realmente con con buen mobiliario con buena iluminación pero además un espacio que es muy frecuentado por los vecinos entonces es un espacio conocido por ellos en ese sentido entonces hemos tenido acceso y hemos tenido muy buena receptividad por parte de las juntas de vecinos que nos han cedido esos espacios y ahí nosotros prestamos el servicio de un día por semana por ejemplo los días martes nosotros visitamos la comunidad Playa Raquel el día miércoles estamos en Villa Los Volcanes el día jueves estamos en Alto Octay y el día viernes estamos en la población de Las Cascadas que es una población que está a unos 40 kilómetros aproximadamente de Villa Octay entonces bueno ahí podemos ver pero además hemos hecho alianzas con vecinos propiamente porque en algunos de los casos la junta de vecinos no está como en la parte neurálgica donde se desenvuelve los lectores nuestros mayoritariamente que son niños entonces por ejemplo en el caso de Villa Los Volcanes nos pasó una anécdota bien interesante que una vecina cedió su casa para que nosotros allí iniciáramos nuestras actividades cuando comenzamos con el bibliomóvil entonces ahí pueden ver la casa de una vecina la señora Linor en Villa Los Volcanes donde prestábamos el servicio y evidentemente allí acudían los niños una experiencia bien interesante porque ella veía la importancia del servicio que nosotros prestamos para los niños de la comunidad pero también el otro pilar fundamental en el que nos soportamos es en las escuelas en las instituciones educativas donde por supuesto están los niños quienes acuden diariamente a estudiar entonces allí los captábamos a todos es decir nosotros íbamos hacíamos nuestra posición de la colección y para los niños era una experiencia diferente a la de la biblioteca que ellos tenían en su institución porque la biblioteca la tienen todos los días y un espacio como muy tradicional para ellos y en algunos casos realmente no les gusta ir a la biblioteca pero cuando llegaba el bibliomóvil ocurría todo lo contrario salían a a reencontrarse o a encontrarse con nosotros para ver qué cosas llevábamos nuevas y eso nos llevó a tener una gran cantidad de lectores a sumar una gran cantidad de lectores a nuestro bibliomóvil a nuestro servicio pero otro soporte que hemos utilizado nosotros es el tema de los concursos ¿por qué? porque a través de los concursos los niños por supuesto obtienen un premio entonces sirve como de incentivo para que ellos escriban para que ellos lean para que ellos hagan distintas actividades incluso actividades motoras ¿no? de desarrollo de actividades físicas como tal que nosotros hemos venido desarrollando uno de los aspectos o uno perdón uno de los concursos que ha sido emblemático para nosotros es el concurso Crea tu Cuento lo iniciamos en el año 2019 donde pusimos a participar a toda la comunidad es decir creamos cuatro categorías de participación donde involucramos a personas de todas las edades es decir estamos hablando de niños jóvenes adultos y adultos mayores cada uno en su categoría participaba y ganaba premio evidentemente bueno ahí logramos inscribir 81 participantes de los cuales 33 entregaron entregaron cuentos 31 entregaron cuentos y hubo 13 ganadores es decir fue un éxito el primer concurso que nosotros hicimos involucramos muchísima gente por supuesto las autoridades municipales también se involucraron con nuestra actividad y participaron incluso a la hora de la premiación ahí pueden observar las imágenes donde están todos los ganadores felices contentos con sus buenos premios para esa oportunidad y también aparece allí una profesora de la Universidad de Chile que nos acompañó como jurado y que nos acompaña tenemos un grupo realmente de personas que nos acompaña siempre cada una de las actividades que nosotros hacemos más o menos la estadística por referir a algo realizamos en ese periodo 2019 1.358 préstamos en total atendimos 448 personas de distintas edades realizamos 95 visitas a comunidades durante todo el año logramos inscribir a 224 nuevos socios a la biblioteca nuevos lectores y organizamos tres actividades recreativas de distintos tipos con nuestros lectores y además el concurso que ya les decía esto fue en el 2019 realmente fue un éxito el año en el 2020 con la pandemia realmente sufrimos ¿cómo se llama? una merma importante porque primero dejamos de laborar prácticamente dos meses y después comenzamos a laborar en la biblioteca pero sin salida a terreno entonces inventamos una de las estrategias que inventamos fue la caja viajera gracias gracias a personas también que nos han venido colaborando y participando con nosotros de manera voluntaria en las cascadas por ejemplo conseguimos a Valentina Urra que es una colaboradora muy importante que evidentemente durante la pandemia no podían salir tenían una distracción que era leer a través de esta vía nosotros les renovamos la caja cada 15 días y le llevamos nuevamente nuevos libros de nuestra colección y así fuimos funcionando y pudimos mantener de alguna manera las estadísticas pero bueno como también no se podía salir logramos un acuerdo con un amigo que está en Brasil para hacer un intercambio virtual literario es decir se nos ocurrió decir vamos a crear un concurso de poemas para la vida si lo llamamos y vamos a poner a interactuar a niños de la comuna de Porto Octavio con niños de Brasil donde de la escuela interactiva Pestalosis donde ellos escribían un poema se lo enviaban a los niños de acá los niños de acá lo traducían porque evidentemente estamos hablando de de otro idioma lo traducían y de allí este los niños de acá también hacían su poema lo enviaban y los niños de allá lo traducían los de allá evaluaban los de acá y los de acá evaluaban los de allá eso nos llevó entonces a un intercambio de 10 familias de Chile con 10 familias de Brasil las anécdotas son diversas pensamos inicialmente que era muy difícil por el tema del idioma sin embargo se entendieron muy bien y lograron incluso todavía hoy en día perdura la amistad entre algunas de esas familias entre algunos de esos niños intercambiaron imágenes de sus espacios es decir estamos hablando de de dos espacios completamente diferentes aquel era un espacio urbano moderno este era un espacio rural el estilo de vida es muy diferente bueno y eso llevó a a que fuese una experiencia muy enriquecedora para para ambos grupos eso fue parte de lo que nos reinventamos durante la pandemia y al final de año lanzamos el concurso lee un cuento en el en el crea tu cuento los niños tienen que crear la obra literaria en el concurso lee un cuento surge para poderle dar protagonismo a los niños que ya habían escrito el cuento un cuento en el crea tu cuento entonces ¿qué dijimos? bueno si hay unos niños que escribieron se atrevieron a escribir un cuento ahora hay otros niños que van a leer esos cuentos ganadores para hacerlos visibles para que esos niños comiencen a entender que es importante el escribir entonces en uno evaluamos la creación en el otro evaluamos la lectura como tal el que lea mejor es el que gana y aquí el que escriba mejor es el que gana entonces logramos estos dos concursos que ya los estamos haciendo como de manera institucional dos concursos al año uno uno por allá en en primer semestre más o menos para celebrar el día del libro y otro a final de año que sería el leer un cuento más o menos logramos rescatar las estadísticas llegamos a 543 premios préstamos atendimos unas 210 personas ahí lo que ustedes ven es la merma o sea de lo que habíamos hecho en el 2019 pasamos a del 100% a un 40% a un 46% en la atención a un 48% en las visitas y en la inscripción muchísimo menos pero sin embargo realizamos actividades que esta actividad y este el intercambio literario que ya ya les decía en el 2021 que hemos hecho retomamos otra vez el concurso crea tu cuento bien importante la participación niños adultos perdón niños y adultos mayores fueron los los que más participaron y logramos evidentemente involucrar a las autoridades municipales algunos concejales que aportaron parte de los premios los premios estuvieron fabulosos una empresa que siempre nos acompaña que es Manuca nos da quesos y lácteos para 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 premiar a los niños y y Colum y otros colaboradores también siempre se anota con nosotros en estos concursos para ese concurso decidimos crear varios talleres virtuales de creación literaria donde nos colabora la profesora Pamela Ferreira que es especialista en mediación de lectura para para formar un poco al niño para que escriba mejor entonces lo formamos con estos talleres y después ellos escriben los cuentos y con la relación al tema de la celebración del bibliomobiles de este año hicimos una plaza ciudadana que fue hoy la actividad lamentablemente nos llegó una noticia a mitad de mañana de que en nuestra comuna se incrementó el número de casos COVID con la nueva variante Delta y nos mandaron a suspender la actividad a partir de las dos la actividad era todo el día una jornada en la mañana hasta las dos de la tarde y otra jornada en la tarde de tres a cinco sin embargo hasta las dos logramos hacer muchísimas cosas entre ellas cuenta a cuento logramos distraer a los niños de una u otra manera hicimos el concurso de la rayuela de bibliomóvil que fue un juego que se creó un híbrido que se creó para que los niños saltando el famoso luche también que se conoce en Chile saltando vayan recogiendo las letras del bibliomóvil y quien construya mejor más rápido la palabra bibliomóvil es el ganador bueno ahí repartimos varios premios interesantes los niños quedaron fascinados pero además de eso hicimos algo que no habíamos hecho antes pero que estaba pendiente y que realmente causó muy buena sensación en nuestro público que fue un reconocimiento tanto a la gente que nos ha apoyado en las actividades como a los niños lectores entonces los mejores lectores de la comuna hoy en día le hicimos un certificado y se lo entregamos como reconocimiento por ser lectores y esto por supuesto le gustó muchísimo a sus mamás que los llevaron y ellos felices también con los premios y con este reconocimiento proyecciones 2022 bueno retomar la visita a las escuelas ya tenemos un plan de trabajo esperemos que la pandemia nos lo permita reforzar los concursos ya que hemos establecido anualmente ampliar la colección establecer nuevas alianzas porque hay gente siempre que quiere colaborar en este tipo de actividades y terminar de constituir la red regional que yo sé que las experiencias nos nutren a todos y tomar de cada una de esas experiencias lo mejor para seguir adelante así que bueno con esto doy las gracias en nombre de la biblioteca Portoctay de don Eduardo Vidal de nuestro equipo Patricia y de mi persona por habernos permitido estar en este día tan importante para nosotros y llevarles el mensaje desde Portoctay Muchísimas gracias Walter Muchísimas gracias también saludo a Eduardo y a los colegas y colegas de la red de bibliomóviles de Los Lagos como ven también destacar que el bibliomóvil de Portoctay ha estado activo durante casi toda la la pandemia las cuarentenas a diferencia de otros que han tenido que no han podido en el caso de Portoctay se las han ingeniado como acabamos de ver para seguir funcionando así como también Susana y Mauricio y Coelemu se las han tenido que ingeniar muchas veces a veces por no es cierto situaciones catastróficas como un incendio que sufrieron hace un par de años pero ahora han seguido funcionando con su bibliomóvil y de alguna manera eso les ha permitido seguir adelante y hoy en día también tienen importantes noticias en ese sentido ¿no? Es conmigo o es con ah no con Susana sí disculpe Walter era con Susana pero lamentablemente seguí el problema técnico de audio sí lamentablemente no la podemos escuchar hay algún problema ahí con el micrófono y es una pena que esperamos solucionar ahora rápidamente ahí sí la escuchamos algo se escuchó a ver no bueno vamos a intentar solucionarlo disculpas por la impas son cosas que pasan tenemos ahí el tiempo encima pero esperamos que puedan solucionarlo y poder compartir sus experiencias que sabemos que son muy valiosas quisiera entonces pedirle a nuestra compañera Francisca Santiballe que nos comente si en el chat de la transmisión en vivo se han llegado saludos preguntas comentarios que nos puedas comentar y cómo ha estado la comunidad virtual en este rato super hola buenas tardes a todos y todas les cuento que han llegado muchos saludos felicitaciones por el día del bibliomóvil saludos en particular por ejemplo bueno Hilda Sepulveda dice salud desde la Araucanía Biblioteca de Freire felicidades a todos los bibliomóviles de Claudio Briceño Alejandra Randa dice desde la Biblioteca de Requino un saludo con mucho cariño Pablo Mardones buenas tardes saludos desde Chillán Regiandre de Nubles feliz día del bibliomóvil Verónica González buenas tardes coordinación de bibliotecas del Maule públicas del Maule perdón Alexis Peña felicidades saludos bibliomóvil de Maffi Los Ríos Leo Naranjo dice felicidades a todos y todas los que hacen posible llegar con libros a lugares distintos a través de un bibliomóvil Claudio Briceño felicidades Oriel representante de la región de Atacama Nelson Muñoz saludos desde Curicó Biblio Agua Requegua muchísimas felicidades en el día del bibliomóvil especialmente a Carmen Gloria felicidades colega Mauricio Mejía dice saludos desde Santiago Biblio Agua Requegua admirable el tremendo trabajo que hay detrás de cada uno de ustedes que hicieron posible conseguir su bibliomóvil para su comunidad Lorena López dice buenas tardes a todas y todos y feliz día del bibliomóvil un abrazo desde la biblioteca de Santiago felicidades dijo Lorena cuando expuso Carmen Gloria también Carolina Reyes feliz día a todos los bibliomobileros en especial a la red de Ñuble Luz Jennifer nuestra compañera dice bravo bravo mandó unos aplausos también Francisco Rivera que grande Oriel felicitaciones por el tremendo trabajo Yanet González saludos desde la biblioteca de Pichilemu Claudio Briceño felicitaciones a Orien Álvarez por tu trabajo y por tus ganas Mauricio Mejías felicitaciones por esta tremenda labor Claudio Briceño nuevamente muy bien por su trabajo realizado con los talleres muchas felicitaciones Clara Cáceres nos dice estimados saludos desde Huasco felicidades a todos y todas e Isabel Valenzuela felicidades desde Valdivia muchas gracias por los comentarios un abrazo para todos gracias Francisca me sumo al saludo de Isabel Isabel Valenzuela Fundación Educacional Arauco que también apoya muchísimo a los bibliomóviles y que hoy día compartieron unos videos muy muy bonitos que reflejan muy bien el trabajo que realizan los bibliomóviles vamos a ver si podemos retomar tenemos una presentación de Susana a ver si podemos hacerlo de manera diferente que ella puede ir comentando no sé si si se ha podido conectar desde otro teléfono o de otro equipo parece que parece que seguimos con problemas escucha bueno ahí viene de nuevo a ver si lo logramos la tercera es la vencida y bueno ya reflexionamos entonces acerca de o sea conocimos los servicios de de Freirina en Atacama de Coltau con los Higgins de Puerto Octay en los Lagos y estamos a la espera de ver si solucionamos los problemas técnicos pequeños para poder conocer un poco más acerca del trabajo en en Coelemu Álvaro discúlpame que te interrumpa mira nos llegó una pregunta de Pablo Mardone te la puedo te puedo contar dígame Pablo Mardone dice de Ñuble muchas gracias por sus presentaciones y experiencias consulta será posible considerar quizás oficializar el día del bibliomóvil en el marco de la nueva política del libro la lectura en las bibliotecas interesante pregunta no sé si Pablo quiere comentar algo yo le puedo comentar que el día o sea un día para ser un día nacional oficial tiene que ser digamos declarado por ley ¿no? en el congreso pero en una instancia puede ser una bonita propuesta para la nueva política sí yo creo que Pablo muchas gracias bueno saludo a cada uno de quienes también han mandado sus cariñosos mensajes efectivamente estamos en un proceso de construcción de la nueva política y yo creo que uno de los temas que tenemos que dejar instalados es la construcción de una próxima ley de biblioteca y en el marco de ese trabajo también podríamos hablarlo y irlo nombrando este año nosotros buscamos que la próxima política sea de la lectura del libro y las bibliotecas y por lo tanto yo creo que va a haber una serie de elementos que vamos a poder incorporar en esa política y así que yo creo que guardaría esa propuesta Pablo para que en el momento de la construcción en el fondo la podamos ver si la dejamos como una medida puntual o se marca también dentro de la ley pero yo creo que es una súper buena idea así que agradecerla y creo que estamos en el momento justo para poder incorporarla De acuerdo muchas gracias Paula y gracias Pablo por la por la propuesta vamos a hacer una prueba a ver si si Susana ahora puede hablar o sea puede hablar pero la podemos escuchar Susana nos escuchas puedes habilitar tu micrófono a ver si te podemos escuchar y compartimos nosotros la presentación ahí ya no la vemos más bueno lamentamos entonces inconveniente en una próxima actividad vamos a volver a invitar sí o sí a Coelemus para que pueda hacer su compartir su experiencia y y contarnos por qué no es cierto los los son más necesarios que nunca ahí sí Susana la escuchamos a ver no ya no se pudo lo siento lo sentimos y vamos a entonces cerrando don Oriel Álvarez nos manda saludos tuvo que salir por una emergencia en Freirina y se excusó de estar al cierre de esta actividad aprovechamos de agradecer entonces a quienes han estado comentando en el chat de la transmisión en vivo de YouTube y claro disculpa tengo otra pregunta más ya Isabel Valenzuela dice una de las dificultades que tienen los bibliomóviles es la sustentabilidad por diversas razones yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es lograrlo se ha pensado algunas estrategias para la sustentabilidad por diversas razones necesitas es así bueno permanentemente se está trabajando en dar cuenta del valor que tiene el servicio para que los municipios y los sostenedores sigan apostando por este servicio que lo vean como una inversión y no como un gasto y el estado hace la principal inversión para que estos servicios existan a través de los fondos concursables el fondo del libro hay apoyo también mediante el programa de mejoramiento integral de bibliotecas públicas y fondo nacional de desarrollo regional también hay biomóviles que se han financiado por esa vía y no se escativan esfuerzos jamás en poder darle sostenibilidad al tiempo y eso también tenemos una labor compartida con las fundaciones que también han impulsado y mantenido estos servicios a lo largo del tiempo y seguro que de esa manera trabajando juntos vamos a seguir dándole sostenibilidad al tiempo a todos los biomóviles que existen y ojalá a los que también se vayan sumando en el futuro bueno ha sido un poco accidentada esta última parte pero ya queríamos agradecerle entonces a todos quienes han participado en esta actividad no queremos despedirnos si antes dar nuestros agradecimientos a todos quienes han hecho posible esta actividad en especial a cada uno de ustedes bibliomobileras y bibliomobileros de Chile por la enorme labor que realizan con las comunidades y que estos dos años se ha visto afectada por el contexto sanitario antes de cerrar entonces quería ofrecerle la palabra a nuestra subdirectora Paola Larraín para compartir sus impresiones sobre este día ya al cierre del día del bibliomóvil de Chile me genera poder pertenecer a un sistema donde trabajamos todos de manera articulada creo que es una increíble noticia el que se hayan multiplicado las redes regionales de bibliomóviles el que estemos a pesar de la pandemia celebrando un quinto año conmemorando un día de bibliomóvil y con además el entusiasmo con la propuesta también que nos planteaba Pablo Mardone de poder ver cómo vamos también creciendo más en ese trabajo y en los desafíos que tenemos tenemos muchos desafíos por delante transmitir que efectivamente lo estamos haciendo en conjunto que cuenten con todo el apoyo del equipo y ahí quiero agradecer también especialmente al equipo de Fomento Lector porque sé que también hay un trabajo también muy profundo para que no solo esta actividad en particular pase sino que todo el apoyo que se pueda entregar también y el soporte técnico que se pueda ir entregando en el que hacer que ustedes van teniendo en la cotidianidad así que nada quedo súper contenta esto yo creo que son espacios que necesitamos buenas noticias que necesitamos de tener y las tenemos que atesorar como eso así que un abrazo enorme a cada una y a cada uno felicitaciones nuevamente y seguimos seguimos trabajando por nuestras comunidades trabajando por la lectura y por el libro y su promoción así que eso muchas gracias Paula compartimos también ese agradecimiento por este trabajo que se ha logrado en conjunto trabajando en equipo y en ese sentido comparto también esa esperanza y confianza en que volveremos a recorrer las rutas que volverá a zarpar la bibliolancha que volverá a despegar la avioneta del EU y volveremos a encontrarnos con nuestros fieles lectores y lectoras también el deseo de que nuevas comunas apuesten por ofrecer este servicio a su comunidad y no me cabe duda que los bibliomóviles seguirán aportando a cortar las brechas del acceso a la cultura en todo el territorio por supuesto queremos dar las gracias al equipo del sistema nacional de bibliotecas públicas y del servicio nacional del patrimonio cultural en especial a nuestras compañeras del departamento de comunicaciones por todo el trabajo tras bambalinas que esto requiere y el espléndido material gráfico desarrollado gracias a nuestras invitadas e invitados Carmen Gloria Susana Mauricio Oriel Eduardo y Walter gracias por compartir su experiencia y dar testimonio respecto a lo que significa el trabajo de una biblioteca móvil y dar fe de que instancias como la red de bibliomóviles son fundamentales para apoyar la labor que realiza gracias a todos por el trabajo en equipo lo que siempre no es cierto le ha dado un sello a esta actividad y por último les recordamos que pueden conocer más acerca de los bibliomóviles de Chile conocer sus rutas sus encargados y encargadas sus servicios visitando la página web de la red de bibliomóviles de Chile www.bibliomóviles.gov.cl y les dejamos invitadas a seguir apoyando a los bibliomóviles un servicio que se hace de manera constante silenciosa dedicada y también se hace con pasión compromiso y lo más fundamental amor por la lectura y por despertar la curiosidad de las personas contribuyendo significativamente a la misión de las bibliotecas públicas haciendo carne la misión de las bibliotecas públicas en cuanto a cortar las brechas de acceso a la lectura la cultura y el patrimonio en todo el territorio eso ha sido entonces por hoy me despido sin más que desearles un feliz día del bibliomóvil de chile 2021 y con la esperanza de reencontrarlos pronto en un nuevo encuentro valga la redundancia para compartir experiencias en torno a las bibliotecas móviles de chile a seguir cuidándose y un caluroso saludo para todas y todos muchas gracias las bibliotecas